...espacio César Pozo hoy en controles, también Chavi Guzmán en la parte del Facebook Live, saludo a mi compañero el periodista Lesman Aníbal Morazán, ¿Qué tal Lesman? Feliz lunes para usted. Ronnie, bueno, por cortesía vamos a decir buenas tardes, Ronnie, pero no son buenas tardes, no podemos decir en el sentido amplio de la palabra, la situación que están viviendo los compatriotas allá en la Florida no es nada fácil, hay rupturas familiares, papá y mamá que ha tenido que abandonar todo su patrimonio, lo más importante separarse de sus hijos, de repente no hemos dimensionado la parte humanitaria y acá en el país medio mundo rasgándose las vestiduras, desde hace meses veníamos advirtiendo aquí en la voz del migrante con expertos, con servidores comunitarios hondureños de las honestas consecuencias que esta ley, la SB 1718 de Ron de Santis, iba a traer, ya las estamos viendo. De hecho, las secuelas se venían, se venían sintiendo, se venían mirando desde antes del 1 de julio que entró en vigencia esta ley grafóniana, una ley severa, una ley inhumana, una ley constitucional de acuerdo a expertos en materia migratoria, de acuerdo a expertos en materia constitucional allá en la Unión Americana. Y ahora la gran esperanza es que cortes federales o jueces federales que se puedan imponer del conocimiento de sendas demandas puedan frenar las secuelas, las consecuencias fatales que esta ley está trayendo. Es una ley dura, considerada la más dura que actualmente existe en el territorio estadounidense, en el campo migratorio. Bueno, habiendo hecho esta rápida introducción, Ronnie, vamos a dar de inmediato la bienvenida a nuestros invitados especiales. Este es, sin duda alguna, el tema del día aquí en La Voz del Migrante. El tema del día en La Voz del Migrante. Bueno, estamos conectados, estamos conectados con el estado de la Florida. Este estado que había venido siendo amigable con los migrantes hasta antes del 1 de julio, pero que se ha vuelto en uno de los territorios hostiles allá en la Unión Americana para la Comunidad Migrante. En principio le voy a dar la bienvenida a un buen amigo de esta casa de radio, locutor profesional, un orgullo para Honduras, Gustavo Orellana, una voz privilegiada. Gustavo está radicado desde hace varios años allá en la Unión Americana. Gustavo, bienvenido a La Voz del Migrante, qué placer tenerlo con nosotros y de paso pedirle una descripción de cómo se está viviendo a tres días de haber entrado en vigencia a esta ley, la SV diecisiete dieciocho. Muy buenas tardes, Gustavo, bienvenido. Muy buenas tardes, Lesman, muy buenas tardes, Ronnie, y a todo el auditorio de Radio América, para mí es un honor, un privilegio poder compartir con ustedes, y como lo decía al principio, Lesman, no es buenas tardes, realmente, es la verdad que existe un nerviosismo, Lesman, Ronnie, hay una angustia, una incertidumbre en la población migrante aquí, inmigrante aquí en los Estados Unidos, y es debido a la implementación el pasado sábado, primero de julio, acerca de esta ley muy severa, definitivamente, que afectaría la economía del estado de la Florida, y sobre todo las familias, ¿no?, que están oyendo, se presume que en un ocho a diez por ciento de la comunidad. Déjeme decirle que yo hice un recorrido el pasado sábado, el domingo, y esta mañana, por ciertos lugares donde existen la construcción, campos donde se cultiva la mayoría de los alimentos que consumimos aquí en el sur de la Florida, bueno, en el estado de la Florida y en los Estados Unidos, y hay construcciones abandonadas, no llegaron a trabajar esta mañana, es lógico, hay mucho nerviosismo, sin embargo, miré muchas, hay muchos cultivos que sí estaban trabajando, ya hay demandas, ya están siendo ya anunciadas las demandas aquí en la Florida, y bueno, es lo que pude ver y pude conversar también, Lesman, lástima que no tenemos, no tengo a mano el audio, pero se lo haré llegar en cualquier momento, con el vocero de la policía de Miami-Dade, el cual pues me estaba contando de que no es posible poder detener a cualquier inmigrante, ya sea por su raza, por su color de piel, o por ser sospechoso, no le pueden pedir una documentación, por ejemplo, un número de seguro social, etcétera, básicamente ellos van a cumplir la ley si cometiste algún accidente, etcétera, por alguna imprudencia en la carretera, pero no pueden detener a alguien. Es lo que puedo contarte, querido Lesman, y darle un abrazo fuerte a todo mi pueblo hondureño, y bueno, estamos transmitiendo desde la oficina del abogado Eduardo Soto, y la verdad que hay soluciones para muchas personas que ignoran la ley de inmigración, y que más adelante, tengo un invitado muy especial acá en el estudio, el abogado Jaime Babilonia, que va a estar con nosotros más adelante, Lesman y Ron. Sí. Gustavo, antes de escuchar al abogado, antes de escuchar al abogado Babilonia, que es un experto en temas migratorios, me gustaría conocer, o que nos reconfirmara usted, Gustavo, por ahora no hay una cacería humana, como se había previsto, entiendo yo que hay jefes policíacos de algunas localidades en la Florida, que están en contra de esta ley, claro está, es una ley, y siendo pragmáticos, como dicen los abogados, dura Lex, pero es Lex, o sea, la ley, es la ley, y debe de cumplirse. Pero me agrada que hayan jefes policíacos, con esa actitud solidaria, y por ahora no hay una, no hay una cacería humana, a tres días de vigencia de esta ley, Gustavo. No, Lesman y Roni, en este momento, pues, no, no, no hemos visto tal cacería, cacería humana, dentro del estado de la Florida, no sabemos lo que está ocurriendo en las fronteras, por ejemplo, de Georgia, y de otros lugares donde pueda haber acceso al estado de la Florida, si están cumpliendo con esa ley, porque básicamente la ley dice, Lesman, que se va a multar, y se va a detener a las personas que traigan hacia el estado de la Florida, a personas indocumentadas, pero... ...frente a un delito, no solamente es una sanción de tipo administrativo, es una figura delictiva. Exactamente, Lesman, ahí está muy severa esa ley, bueno, es una ley, por eso decimos, que criminaliza la la migración irregular. Le voy a dar cabida a mi compañero Roni Salinas, para que le haga las consultas directas al abogado Jaime Babilonia, del staff, del bofete del abogado Eduardo Soto, él es un joven profesional experto en temas migratorios, existen posibilidades de frenar esta ley jurídicamente hablando, Roni Misael, adelante, y escuchamos al abogado Jaime Babilonia. Muy bien, muy interesante el tema, Lesman, porque hay interrogantes también de nuestros oyentes, ya en el número del WhatsApp de Radio América, consultando sobre lo que podría pasar con sus familiares ahí en el estado de la Florida. Abogado Jaime, gracias por estar con nosotros conectado. Bueno, lo que mencionaba el compañero Lesman Aníbal Morazán, hay de alguna manera, en los aspectos legales, la forma de detener las implicaciones que tiene esta normativa, ahora que está en vigencia desde el pasado sábado, les saludamos aquí en la voz del migrante de Radio América. Feliz tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y la respuesta es que sí, lo más importante es que las personas tienen que consultar con sus abogados, porque hay maneras en que las personas pueden protegerse de esta ley. Por ejemplo, si la persona entra a los Estados Unidos porque sufre algún tipo de presumoción en su país de origen, puede presentar un asilo, una petición de asilo. De igual modo, si las personas tienen algún familiar en los Estados Unidos con estatus legal que pueda peticionar, también puede ser una petición familiar. Si fue víctima de un crimen, puede consultar con un abogado para ver si la visa U es una alternativa. Así que lo más importante que tienen que ser las personas es no quedarse de brazos cruzados, consultar con sus abogados, porque cada caso es diferente. Así que lo más importante es consultar con sus abogados y buscar la manera de cómo protegerse de los efectos de esta ley. Sí, uno de los aspectos que está preocupando a los migrantes y sobre todo de acuerdo al relato de nuestros compatriotas hondreños en la Florida, es el hecho de la atención médica, que esta ley está obligando a los que van a brindar el servicio médico que deben reportar de forma inmediata a las autoridades el estatus legal o no del migrante que busca la atención médica. ¿Cuál debe ser el comportamiento en un momento en el cual se busque un centro asistencial para recibir la asistencia de un médico y con la ley en vigencia, abogado? Sí, ciertamente es un riesgo. Ahora mismo la ley entró en vigor hace apenas tres días, así que no tenemos muchos ejemplos en la vida real de cómo se está implementando, pero ciertamente hay una gran preocupación de que por el mero hecho de buscar asistencia médica sea referido a un proceso de deportación. De igual modo se están entrenando, he escuchado que han estado entrenando a guardias en las cárceles para investigar o verificar si las personas tienen estatus legal, si no los tienen, los refieren. Lo que se pronostica es que probablemente refieran a las personas y eso es un riesgo. Por eso es que le insto a las personas a que por favor, ¿verdad? Que vaya con su abogado en un momento y tal vez puedan protegerse de esa manera. Sí, abogado, en el aspecto de interponer recursos contra esta normativa, ya se tienen algunas fechas establecidas de cuándo se va a proceder contra esta ley SB 1718. Bueno, fecha no tengo confirmada, pero sí sé que hay organizaciones de derechos civiles que han hecho declaraciones públicas que van a retar la ley y la están llamando inconstitucional. Así que ciertamente las demandas van a venir, no me sorprende, esto yo me lo esperaba, porque es una ley muy fuerte. Así que ya organizaciones como la ACLU, que es la American Civil Liberties Union y la ACLU de la Florida, junto con otras organizaciones de derechos civiles, han expresado su plan de retar esta ley en las Cortes Federales. Sí, el hecho de interponer estos recursos abre la posibilidad que quede en suspenso la aplicación, ¿verdad? Ese sería el beneficio inmediato. Correcto, y como hay una ley que tiene tanto, tiene tan alto interés público, probablemente llegue hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es una posibilidad, no sabemos cuán lejos llegue, pero lo más probable es que pueda llegar hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y queda en la mano de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinar si esta ley del Estado de la Florida cumple con la Constitución de los Estados Unidos, y eso es lo que vamos a estar viendo en estos próximos días y meses. Sí, abogado, si comparte su número o algún teléfono que esté disponible para las personas que quieran comunicarse, de presentarse a una dirección electrónica. Sí, el número de la oficina de Eduardo Soto es el 305-446-8686. Repito, 305-446-8686. Y voy a auxiliarlo al abogado acá, tenemos un número de WhatsApp, también ahí nos pueden enviar un mensaje de texto haciéndonos cualquier pregunta al 305-301-9237, se lo repito despacio, 305-301-9237, o nos puede escribir un correo electrónico a info arroba-esotopa.com. Continúa, abogado. Sí, abogado. Adelante, Lémon. Una consulta para el abogado Babilonia, Jaime Babilonia, experto en temas migratorios del bofete del abogado Eduardo Soto. Abogado Jaime, ¿qué información manejan ustedes? ¿Qué cantidad de población se maneja? Está proclive a la aplicación de esta ley ahí en la Florida, sabemos, es un estado con mucha influencia latina. Y cómo ha reaccionado también, de paso, si nos comenta el sector privado, porque entiendo hay industrias como la construcción, el mismo sector agrícola que se ha visto afectado por aquello que la mayor parte de sus empleados son personas que están en una condición irregular migratoriamente hablando. Sí, son más riesgos, mayormente la comunidad latina, porque, como saben, es el grupo más grande de indocumentados en el estado de la Florida. Y sabemos que en el condado de Miami-Dade, la mayoría de los residentes son latinos y hispanos. Así que, sin duda alguna, esta es la población que está bajo el mayor de los riesgos, bajo esta ley. Las empresas, como acabas de mencionar, tienen que tener mucho cuidado porque también tienen que, bajo esta ley, están obligadas a utilizar el sistema de verificación y verify, para verificar si la persona que han contratado o empleado tiene estatus legal en los Estados Unidos. se ha visto mucho, mucho temor, mucho temor. Y muchos trabajadores agrícolas, especialmente trabajadores agrícolas, se han visto preocupados por esta ley. He escuchado que alrededor de 8 a 10 por ciento de las personas indocumentadas en el estado de la Florida, se han ido a otros estados. Y así que, hay mucho, mucho temor. Y ciertamente, es decir, en base a esa relación que usted hace, de 8 a 10, estaríamos hablando que un 80 por ciento de la población que está en situación de riesgo, se habría ido a otros estados amigables. Sí, estados que se conocen como estados santuarios, que son más flexibles que el estado de la Florida, estados donde, por ejemplo, permiten obtener licencia de conducir más fácilmente, más accesible. Y se han ido a esos estados. Sí. Bueno, ya para concluir, y que Gustavo nos haga una acotación final, y también el abogado va a tener la oportunidad para sus impresiones finales, alguna recomendación en particular, para aquellos compatriotas o latinos en general, que los alcance esta ley, que todavía está ahí, resistiéndose a los alcances, con la esperanza que esta ley pueda ser frenada por cortes federales, por jueces que finalmente les amparen. Gustavo, bueno, ¿qué se espera para las próximas horas? Esa es la gran expectativa, que las demandas que se van a promover tengan eco. Hay una situación acá lamentable en el país que se ha estado cuestionando duramente, Gustavo, y me gustaría un comentario de su parte. Con Ronnie compartimos. Imagínense, mientras nuestra gente, allá en Miami, en otros sectores, en otras zonas de la Florida, se están resistiendo a esta dura ley, a esta ley inhumana, el vicecanciller para asuntos migratorios, abogado Jaime Babilonia, sabemos que usted es de origen puertorriqueño, pero ha tenido mucha relación con nuestra comunidad hondureña. Nuestro vicecanciller para asuntos migratorios se da el lujo de estar en Colombia. Allá anda el hombre viaticando en un congreso o disque migratorio. Y lamentamos, sabemos que son decisiones autónomas, incluso ahí internamente el gobierno federal no incide muchas veces en las decisiones de cada estado en la Unión Americana. Pero por solidaridad humana, creímos que a esta altura debió haber existido siquiera un comunicado de parte del gobierno de la República. Pero el vicecanciller de la República, que le gusta mucho hablar en los medios, es muy amigable con las cámaras, Ronnie, está en Sudamérica. ¿Le merece, Ronnie, algún comentario? Y luego le dejo ahí para que le traslade el micrófono al locutor profesional, a nuestro colega Gustavo Orellana. Adelante, Ronnie. Sí, lamentamos, Lesman, lamentamos esta actitud de nuestras autoridades porque esta ley tuvo varias semanas de vacatio antes de entrar en aplicación desde el sábado, está vigente ahí en el estado de la Florida. Y uno de los puntos que siempre se ha mencionado, y lo decía el abogado hoy aquí en La Voz del Migrante, es el aspecto de la asesoría legal. Muchas de las personas están sin esa orientación, andan desorientadas. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer en un momento de emergencia? ¿A dónde acudir para buscar la asesoría legal? Quizás en ese aspecto a nuestros representantes consulares, a las personas encargadas, les ha faltado ese tacto, les ha faltado esa solidaridad con la comunidad de inmigrante nacional. Sabemos que estas leyes son independientes en cada estado allá en la Unión Americana, cada estado es soberano en tomar sus decisiones, pero por lo menos la orientación que en los consulados puedan existir, los profesionales del derecho que puedan orientar a los con nacionales. Yo esta mañana en algunas cadenas latinas en Estados Unidos escuchaba que en algunos consulados de El Salvador, en consulados de Guatemala, van a estar con asesores legales para poder orientar a su población. Y en el caso de Honduras, creo que esa falta de solidaridad o esa falta de empatía con nuestra comunidad, sobre todo en ese aspecto, de poder decirles si se les presenta una emergencia, van a estar algunos apoderados legales que quizás nuestro consulado ha facilitado para que les puedan ayudar y les puedan orientar. Pero lamentablemente nuestra comunidad está desorientada y con ese nerviosismo de lo que implica el alcance de esta ley que de repente nos hemos quedado cortos con las dimensiones que tiene esta ley que desde el pasado sábado 1 de julio ya se está aplicando y que tiene atemorizada a la comunidad migrante, que la mayoría de ellas está en un estatus no legal, Lesman. Muy bien. Gustavo, lo dejo para un comentario final de su parte y también para que despidamos ahí con el abogado Jaime Babilonia. Y gracias de antemano por toda esta conexión que nos ha permitido esta tarde, Gustavo. Muchísimas gracias, Ronnie Lesman. La verdad que como hondureño me siento decepcionado. Es una sola palabra, insólito que nuestras autoridades consulares no se conocen entre las comunidades que ayudan a los hondureños aquí. Nadie sabe, no se sabe el nombre, etcétera. Yo hice una comunicación recientemente al consulado de Honduras porque varios medios de comunicación, por ejemplo Univisión, se les ha abierto la puerta para que ellos puedan informar, puedan orientar a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos. Y no ha habido una respuesta. Y con lo que acaba de decir de que el vicecanciller está en Colombia, cuando deberían estar aquí las autoridades. Esto es un asunto muy serio y como hondureño yo creo que represento en este momento la voz de muchos, muchos compatriotas, muchos hondureños que están nerviosos, que aportamos definitivamente a través de las remesas gran parte del sostenimiento de nuestra Honduras. La verdad que nos deja perplejos. Estas autoridades definitivamente, hay que decirlo, es una realidad, es una verdad, no ha habido respuesta del consulado aquí en Miami, precisamente. En cambio, el consulado de México ha puesto, ha abierto sus puertas para que muchos hondureños puedan ir y buscar ayuda. Pero aquí estamos en la oficina del abogado Eduardo Soto, abiertas nuestras puertas para que muchos compatriotas puedan venir e informarse. Cualquier pregunta que tengan, anoten ese número de teléfono, el WhatsApp, el 305-301-9237. Se lo repito, 305-301-9237. El abogado Eduardo Soto tiene un gran aprecio por la comunidad hondureña, siempre lo ha dicho. La verdad que él está dispuesto para ayudarles, igual que aquí el staff de abogados en la oficina del abogado Eduardo Soto, como es el caso del abogado Jaime Babilonia. Muchísimas gracias y un abrazo a nuestra comunidad hondureña y Dios nos va a respaldar, Dios va a hacer justicia. Con esto de las demandas sé que va a haber un efecto especial. Muy bien, gracias Gustavo. Y dejo para que el abogado dé una impresión final, abogado Jaime Babilonia. Sí, yo sé que mucha gente está bien preocupada por esta ley. Estados Unidos no es un país perfecto, pero es un país democrático y hay libertad de expresión también. Así que esto, más que un tema de derecho y de justicia, es un tema político también. Todos sabemos que Ron DeSantis se está tirando para ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Yo lo que recomiendo a la comunidad es que, número uno, vaya con sus abogados, hagan sus consultas. Y número dos, que estén envueltos en activismo político, que se reúnan, que llamen a sus representantes, que llamen a sus senadores, que llamen a la oficina del gobernador, que hagan marchas en todo el Estado y juntos tal vez podamos lograr una diferencia, un cambio positivo. Muy bien, ha sido un honor, abogado Jaime Babilonia, joven profesional, experto en temas migratorios. Y también gracias al compatriota, al hermano, al amigo, Gustavo Orellana, locutor profesional, una de las voces privilegiadas que Honduras tiene allá en la Unión Americana. Gustavo, ojalá que no sea la primera ni la última conexión que hagamos desde la Florida. Gracias. Y bueno, estoy compartiendo, Ronnie, mire la foto del vicecanciller para asuntos migratorios, Tony García. Honduras dice, participa en una reunión preparatoria para la conferencia regional de alto nivel sobre migraciones de 2023. Dejémonos de cuentos. Estas conferencias son para ir a Villaticar. Yo creo que el vicecanciller donde debería estar es ahí en la Florida, en el epicentro de esta problemática seria, que está trayendo como consecuencia la separación de familias. Papá y mamá que han tenido que dejar a sus hijos. O sea, esto no es ningún cuento. Esto es una situación real. Pero el vicecanciller para asuntos migratorios, el alto funcionario que la presidenta ha designado para atender el tema migratorio, para atender el tema de la comunidad migrante, anda en Sudamérica. Ahí lo ve usted, Ronnie. Estoy compartiendo con Xavi Guzmán, nuestro compañero en redes sociales, y veo bastante sonriente al vicecanciller. No le veo ninguna preocupación. Y no es para menos, ¿verdad? Los viáticos del falto funcionario en este y en otros gobiernos. Por acá alguien me dice que la tasa anda arriba ahí de los mil dólares diarios para un alto funcionario como el vicecanciller de la República. Qué pena, le envía un mensaje a la abuela de Tony García. En horas de la mañana le envía un mensaje de texto para que habláramos de la temática. Desde el sábado mismo, más bien, que entró en vigencia, le envía un mensaje y ni siquiera se dignó en contestar. En responder, no a Lisman Morazán, sino a la comunidad hondureña que está radicada ahí en la Florida y que está sufriendo los embates de esta dura ley. Ronnie Misael, ahí está el vicecanciller de la República, sonriente desde Colombia, participando en este... Bueno, de acuerdo a esta nota, que entiendo ha sido redactada por la gente de prensa y la cancillería, Honduras participó, dice, en reunión preparatoria para la conferencia racional de alto nivel sobre migraciones 2023. El subsecretario de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García, viajó a Colombia para participar junto a sus homólogos latinoamericanos y caribeños de 20 países, en la reunión preparatoria para la conferencia regional de alto nivel sobre migraciones 2023, que se va a desarrollar en septiembre del presente año. Bueno, Ronnie, ¿qué le parece? Mientras la gente, como se dice, está jodida allá en la Florida, el vicecanciller se encuentra viaticando en Sudamérica. Lo dejo, Ronnie, para que vayamos a nuestra primera pausa comercial. Sí, bueno, en la cuenta oficial de Twitter del canciller de la República, Enrique Reina, él manifiesta y lo publican como una de las cosas que él planteó hoy en un foro televisivo. Él planteó que buscarán conversar con Guatemala y con El Salvador para buscar una posición en común en esta temática. El canciller ha señalado que esta ley del gobernador Ron DeSantis viene a atacar precisamente al inmigrante, al sector migrante indocumentado y principalmente a los centroamericanos y a los mexicanos. Tengo entendido, Lesma, que el canciller de la República, el señor Enrique Reina, ha manifestado su respaldo en el sentido de que es un puerto de entrada al territorio estadounidense. Nos parece que es una postura digna en lo personal, solidaria de parte del canciller, pero del gobierno como tal y de la misma cancillería deben de venir otras acciones. Hay gente que, como usted lo refería, Ronnie, está desorientada y todo su patrimonio está ahí en Miami, en Jacksonville, en otras ciudades importantes de la Florida y no ha existido ese acompañamiento, esa solidaridad que sí, por ejemplo, ciudadanos de la hermana República de El Salvador, El Salvador tiene una red consular muy robusta, muy fuerte. Hay abogados, expertos en temas migratorios, no desde ahora que entró en vigencia la ley, sino que desde hace varios meses vienen brindando orientación, Ronnie, de cómo la gente podía eludir de alguna manera o podía paliar las consecuencias de esta ley que ya entró en vigencia desde el pasado viernes, Ronnie. Yo creo, Lesman, que eso es lo único que puede hacer, en este caso, una representación diplomática de un país, porque cada nación es soberana de tomar sus decisiones y no, digamos, en la Unión Americana, donde tienen sus leyes federales y sus leyes por Estado, y en este caso el Estado de la Florida es soberano de tomar las determinaciones que consideren, aunque a nosotros como centroamericanos, como hondureños, por el valor que representa la comunidad de inmigrantes, no compartimos esta ley del gobernador Ron Di Santis, pero ellos son soberanos de aplicarla. Ahora bien, ¿qué pueden hacer nuestras autoridades? Y creo que está dentro de la lógica lo que están haciendo los salvadoreños y los guatemaltecos. Hoy en la mañana, casualmente, en reportes que ahí están en las redes sociales, donde los medios latinos en la Unión Americana le preguntaban a representantes de los consulados de Guatemala y de El Salvador, qué están haciendo por la comunidad o qué van a hacer como consulados. Y ellos decían, vamos a poner a la disposición de nuestra comunidad apoderados legales que les puedan ayudar, que les puedan auxiliar en un momento en el cual esta ley los pongan aprietos. Yo creo que eso es lo que tienen a mano las representaciones consulares para poder apoyar a los compatriotas. Y es ahí donde demandamos el hecho que haya más presencia y que nuestra representación consular, los que tienen este cargo de representar consularmente a Honduras en el estado de la Florida, que es el que está enfrentando en este momento esta situación, puedan alzar su voz y puedan decir presente para apoyar a la comunidad hondureña. Pero la comunidad hondureña, Lesman, si somos realistas, ha estado en este momento en el limbo y no lo decimos por nosotros y no lo decimos por la voz del migrante, porque por lo menos aquí nosotros para enterarnos y darle seguimiento a temas nos estamos monitoreando a las cadenas latinas allá en la Unión Americana y allá lo que observamos en las cadenas latinas son servidores comunitarios hondureños que están con su opinión, pero de parte de las sedes consulares observamos representantes de la sede consular de Guatemala, observamos representantes de las sedes consulares salvadoreñas y los hondureños no aparecen representantes de las sedes consulares hondureñas, o sea, brillan por su ausencia o no tienen autorización de hablar, no sabemos qué pasa. Yo creo que es la única razón o la única forma en la que pueden auxiliar los consulados en este momento con esta ley es poner a la mano, a disposición, apoderados legales que puedan orientar a los hondureños que busquen ayuda, pero lamentablemente parece que esa idea todavía no es una es una posibilidad para los consulados de Honduras allá en la Unión Americana y específicamente en el estado de la Florida, Lesnar. Sí, bueno, dos de la tarde con 33 minutos, luego de la primera pausa, Ronnie, vamos a estar con más elementos en relación a este que es el tema del momento, el tema del día, las secuencias, las secuelas de la ley rondizantes, antes, mucha atención a este importante consejo comercial de parte de uno de nuestros grandes patrocinadores de Banco Atlántida. Si usted es hondureño y vive en Estados Unidos, quiero recomendarle que realice sus envíos de dinero a través de Atlántida con EFT porque le ofrece la tarifa más baja del mercado, envíos desde 3 dólares con 50 centavos y lo mejor de todo es que no tiene que movilizarse porque lo hace desde su celular. Descargue ya la aplicación Atlántida con EFT para realizar sus envíos de dinero y recargas telefónicas a cualquier hora y desde cualquier lugar. No espere más, utilice Atlántida con EFT en la forma más fácil y segura de estar más cerca de su familia en Honduras y recuerde realizar sus envíos de dinero directo a la cuenta de ahorro de Banco Atlántida de su familiar en Honduras y ellos lo reciben de inmediato. Primera pausa comercial, ya regresamos. La voz del migrante Si no pusiste la emergencia en tu carro si el lápiz que buscabas estaba en tu mano si fuiste a la potra pero olvidaste la pelota si tu mente te falla tómate una conoce el nuevo ser en hermón en cápsulas una nueva fórmula reconstituyente para mejorar tu memoria tu concentración y así activar tu mente cómpralo ya en fulperías y farmacias Serenervon activamente Infarma 9520 2080 Radio América Cobrícate a nuestro WhatsApp Radio América Dolor de cabeza Dental Muscular Articular Migraña Los 5 dolores que pueden poner tu día en pausa Pero con Iboprodol Ultra tú tienes el control porque su fórmula de 2 analgésicos más un potenciador elimina los 5 peores tipos de dolor a la vez que te regresa la energía que necesitas para mantener tu mundo en movimiento porque la vida no se vive por sí sola Recupera tu día con Iboprodol Ultra Ahora te lleva tus encomiendas desde Miami a Honduras Llámanos al 504-9500-5144 para darte información y tarifas Entregamos en Teusigalpa San Pedro Sula Puerto Cortés y La Ceiba Choluteca Tela Choloma San Lorenzo Juticalpa Catacamas y Santa Rosa de Copán Llámanos al 504-9500-5144 G-BOX Tu opción más confiable en el mercado La Voz del Migrante Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas Dos de la tarde con 38 minutos Dos de la tarde con 38 minutos en todo el territorio nacional estamos recibiendo reportes de sintonía de hondureños que por ahora están atrapados están bajo el terror de la ley rondizantis muchos de ellos prácticamente presos en sus apartamentos en sus viviendas por el temor a que los vaya a alcanzar esta ley estamos a propósito con Ismania Platero defensora de los derechos de los migrantes Ismania que tiene una trayectoria en el tema de la defensa de los derechos de los migrantes ¿cuál es la visión que tienen ustedes como defensores de los derechos de los migrantes de esta que es considerada una ley inconstitucional desde todo punto de vista la 1718 la ley la ley rondizantis Ismania bienvenida a la voz del migrante muy buenas tardes muy buenas tardes Lesman a ti y a toda tu audiencia pues esta es la certificación de la criminalización de la de la migración y no solo eso es una una ley xenofóbica discriminatoria que violenta el principio de los derechos humanos como es la dignidad humana y con esto claro está rompiendo y violentando todos los tratados y todos los convenios en materia de derechos humanos no solo porque ataca el tema de la salud que hoy un migrante ahí en Florida no puede ir a un médico y si va al médico tiene que ser inmediatamente reportado a las autoridades migratorias para después proceder contra ellos el derecho a la salud imagínate al trabajo como tú lo dices han estado encarcelados están también sus abogados que no pueden hacer nada porque si si meten las manos pueden ser anuladas sus licencias para trabajar allí en ese lugar y lo más triste de todo esto es que se está extendiendo hacia otros sectores como está pasando en Texas con agua que ha prohibido a los migrantes que tomen agua en algunos recesos en sus horas laborables y ahorita que la la situación el calor pues anda por unos 155 grados sí bueno qué pena Xmania que un político sin escrúpulos y bien es cierto está en toda su facultad el gobernador Ron Di Santis de promover este tipo de leyes pero a todas luces expertos en la Unión Americana están convencidos que este hombre promovió esta ley para darse a conocer porque antes de la misma era un total desconocido Xmania pero a qué precio a qué precio darse a conocer jugando con la vida con con la ruptura familiar de muchas personas que habían estado radicadas por muchísimos años en un estado que era considerado santuario de Hispania el asunto no sólo es él sino también el juego que tiene el presidente John Biden y el presidente López Obrador si tú recuerdas con la mano en la biblia de sus padres el presidente John Biden juró un pilar fundamental para la democracia para el respeto a los derechos humanos y también para resolver la problemática migratoria pero hoy estamos viendo cómo se está haciendo negocio del sufrimiento de la población migrante entre el presidente López Obrador que están en política y que con la expulsión expedita de todos estos migrantes muchos de ellos hondureños que ni siquiera están enrolados en la base del registro nacional de las personas van a ser recibidos en México nuevamente reactivando aquellos convenios del programa Quédate en México entonces es un negocio definitivamente político es un juego el dolor humano que están haciendo y lo que preocupa es esto han mandado algunos videos de cómo está corriendo la gente en otros lugares como en Nueva York que es un santuario también y la población no haya para dónde agarrar y no hay pues la asistencia consular o un consulado móvil que pueda auxiliar ahorita a los migrantes sí bueno eso mismo comentábamos con Ronnie Ismania y no podemos dejar de comparar la labor que hace la red consular de El Salvador en donde hay un brazo solidario hay abogados hay expertos en temas migratorios orientando a los hermanos salvadoreños que son víctimas de esta ley de los alcances de la misma pero no vemos eso acá en nuestro país ahora mismo estábamos consignando Ismania no sé si tú sabías el vicecanciller para asuntos migratorios anda en un congreso migratorio allá en Colombia y creemos que él debiese estar por su condición por ser el funcionario después del canciller designado directamente para el tema migratorio debiese estar allá acompañando a las familias hondureñas que están siendo víctimas de esta ley a los servidores comunitarios pero no vemos ningún tipo de solidaridad en ese sentido no así que no está en vida de la buena lo que pasa con la red consular del Salvador y de Guatemala y Ismania claro incluso México mira México ya mandó un equipo también para ayudar y proteger resguardar la vida y hacer ver a qué arreglos se llegan ahorita es todo un componente que hay no tiene Honduras ningún experto siquiera involucrado en la documentación y parar al menos las deportaciones de los muchos migrantes que en su mayoría son centroamericanos y dentro de esto se presume que es una son miles pues de hondureños que están pues a la víspera de ser expulsados de Florida el problema es grande porque muchos de ellos recuerdan que no aparecen ahorita en el registro nacional de las personas no están enrolados no existen y este es el impedimento más grande que se tiene ahorita que hay que documentar a todas estas personas y bueno se ocupa no solo allá sino que aquí en Honduras un equipo también de expertos de abogados que ayuden incluso para las solicitudes de asilo para los arraigos o para ver qué se puede hacer con los que vienen retornados que hoy ya se reportan siete personas asesinadas de los que han sido deportados en los últimos días bueno qué pena Ixmania seguiremos seguramente conversando de estos temas que te apasionan sabemos de tu labor de la defensa de los migrantes en ese sentido por ahora te agradecemos que siempre nos atiendan la comunicación aquí en Radio Mérida gracias buenas tardes buenas tardes Ixmania Platero defensora de los derechos de los migrantes Ronnie Misael Salinas en la entrevista del día va a tener importantes opiniones sobre los efectos que en el campo económico seguramente va a tener el éxodo ya de muchos hondureños que estaban abocados a la industria de la construcción a la industria de los servicios a los temas agrícolas en el estado de la Florida pero que han tenido que salir corriendo prácticamente huyendo de esta ley criminal la SB 1718 adelante Ronnie Misael dos de la tarde con cuarenta y cuatro minutos vamos con la entrevista del día el día en la voz del migrante en este segmento de la voz del migrante en la entrevista del día nos acompaña el economista Ismael Cepeda muy reconocido aquí en nuestro país Ismael bueno el último informe que se puede comparar con relación a las remesas indica que hay una rebaja hay una disminución en cuanto a ese índice si se compara con otros años que es lo que está pasando Ismael y esto que sucede en el estado de la Florida esta ley que se aplica desde el sábado y que tiene en vivo a los migrantes que tanto va a perjudicar en el caso del envío de remesas de los hondureños les saludamos aquí en la voz del migrante feliz tarde muy buenas tardes sin duda siempre es un placer estar con ustedes y sobre todo hablar de uno de los principales indicadores como usted lo ha mencionado que es el ingreso de remesas que pues con este costo de sangre de lágrimas de diferentes dificultades sociales nuestros compatriotas al salir o al ser desplazados de nuestro país por la falta de oportunidades por la violencia entre otros siempre envían los recursos necesarios para sostener la familia y que hay un impacto para sostener la economía nacional de manera general en su dato Ronnie quiero decir que bueno según cifras oficiales del Banco Central de Honduras al cierre del primer semestre del año es decir a la mitad del año de este 2023 las remesas alcanzaron más de 4.500 millones de dólares siempre se mantiene un nivel mayor que el año pasado es decir las remesas no están disminuyendo sino más bien se han incrementado en más de alrededor de 250 millones de dólares con respecto al primer semestre del 2022 creo que ahí habría que corregir su fuente Ronnie mil disculpas pero son los datos del Banco Central los que estoy dando y luego sin duda va a haber una afectación particular de algunas personas como lo ha mencionado en cabina Lesman Morazán de bueno que va a haber familias que se van a desplazar y que va a tener pues sin duda un impacto en la generación de sus ingresos y por ende en la en el envío de remesas sin embargo de manera general sobre todo por la gran cantidad del éxodo que llevamos más de 5 años 6 años ya en un éxodo masivo o un éxodo no sólo para magnificarlo usar masivo pero en un éxodo que las remesas pues van a llegar en prácticamente en el 2024 o 2025 a más de 10 mil millones de dólares este 2023 fácilmente vamos a superar la proyección del Banco Central que es de más de 8 mil 500 millones de dólares y sólo en el primer semestre reitero van más de 4 mil 500 millones de dólares en estos primeros seis meses del año importante lo que usted nos señala Ismael usted nos dice que nos comparte datos de la fuente oficial que es el Banco Central de Honduras y eso es importante porque son las cifras al final que valen aquí en el país y a nivel internacional ahora bien yo sacaba ese dato del boletín del Consejo Hondureño de la Empresa Privada donde señalaron ellos que la caída en las exportaciones de un 5.7% y un menor crecimiento en la recepción de las remesas familiares provocaron la caída de las reservas internacionales y ellos hablaban que por el lado de las remesas familiares registró un crecimiento del 13% un ritmo menor al que tuvo en el periodo comparativo hasta abril de 2022 cuando creció a una tasa del 22% o sea el COEP señala que el crecimiento en cuanto al envío de las remesas no ha sido tan fuerte como otros años así señalaba el Consejo Hondureño de la Empresa Privada pero bueno son ópticas del sector empresarial las cifras que valen son las cifras oficiales del Banco Central de Honduras ahora bien Ismael esta ley SB 1718 que tanto puede afectar en este segundo semestre del año estamos comenzando un semestre que ha sido siempre un semestre importante en el envío de remesas esta normativa en el estado de la Florida puede afectar el panorama en este aspecto del envío de remesas Ismael bueno como usted mismo lo menciona y haciendo referencia al estudio del COEP es que sin duda se tiene un crecimiento sin embargo es menor que por ejemplo del 2022 con respecto al 2021 por ejemplo nosotros en el 2022 en este primer semestre teníamos más de 600 500 millones de dólares con respecto al 2021 y como lo he mencionado pues hay sí un crecimiento pero de alrededor de 200 millones 250 millones aproximadamente con el con el registro del 2023 con respecto al primer semestre del 2022 y bueno si hay si hay un leve no es de crecimiento sino un menor crecimiento pero siempre lo hay y claro eso tiene que ver con expectativas tiene que ver con trabajos tiene que ver con ya el el avizoramiento vamos a decir de las campañas electorales en Estados Unidos sobre todo porque pues los los que se lanzan con con el tema de la xenofobia el racismo pues juegan mucho con la política antimigrante reavivar el nacionalismo en el sentido de bueno son los migrantes que nos quitan los trabajos son los migrantes que que pues perdemos las oportunidades los nacionales etcétera entonces ya ahora que se aproxima ese en el tema político se aproximan las elecciones pues este tipo de leyes como he mencionado va a afectar de manera particular va a existir pues calza de ingresos la movilización siempre acarrea costos incertidumbre instalarse para nuestros compatriotas de un estado a otro genera desánimo estamos hablando que también algunos van a quedarse en espera de que existan algún tipo de reivindicación legal o los movimientos de los defensores de los migrantes pues hay atelaciones entonces sin embargo ya la dinámica de empleo sobre todo por el temor de que las sanciones son altas se habla de hasta cinco mil dólares se habla de diez mil en algunos casos de los empresarios van a tener que esperar y en esa espera puede llevar meses y algunos como se ha mencionado toman la decisión pues automáticamente de pues de movilizarse de un estado u otro lastimosamente pues nuestro país tiene poca incidencia en en este tipo de lobby político que puede hacer o de algún señalamiento hacia este tipo de normativas y más ahora que hemos pues nuestra política exterior se ha decantado hacia China se ha decantado a a a una confrontación con la embajada de Estados Unidos muy bien ahora cada vez menos tenemos eh incidencia por por esta orientación que se está dando eh hacia un tema geoestratégico geopolítico hacia el oriente del mundo no el occidente muy bien Ismael le agradecemos por su tiempo siempre es agradable escuchar su comentario su opinión sobre estos temas económicos y por supuesto el indicador de las remesas es muy importante para el sostenimiento de los hogares y de la economía nacional gracias Ismael feliz tarde feliz tarde Ismael Cepeda economista eh compartiendo su opinión con relación al tema de las remesas el panorama eh bueno en las el porcentaje de remesas Ismael nos aclaraba continúa creciendo no de la manera como ha pasado en otros años pero continúa fuerte y ojalá si se mantenga a pesar de esta dura ley que entra en vigencia o que ya entró en vigencia en el estado de la Florida vamos con el vamos a pausa o con el acontecer Lesban adelante Lesban muy bien el acontecer migratorio al cierre en la voz del migrante acontecer migratorio las noticias más importantes sobre migración bueno mire usted Ronnie mientras en la Florida entra en vigencia desde el 1 de julio esta criminal ley la SB 1718 esa misma fecha entró en vigencia en Massachusetts en la disposición de otorgar licencias de conducir para inmigrantes unos estados se vuelven criminales con la migración y otros amigables el 1 de julio entró en vigor la ley de movilidad laboral y familiar en Massachusetts la cual permite a inmigrantes indocumentados solicitar una licencia de manejo la ley fue respaldada por los votantes del estado al ser consultados en noviembre pasado por lo que ahora estos inmigrantes podrán solicitar su licencia clase estándar DOM las personas interesadas deberán presentar su petición ante el registro de vehículos automotores del estado RMB por sus iniciales donde se les pedirá un pasaporte extranjero o documento de identificación consular la historia de esta ley fue complicada ya que las cámaras de la legislatura votaron la norma pero el gobernador Charlie Becker la vetó así que los congresistas lograron sobrepasar ese bloqueo bueno buenas noticias en Massachusetts para los inmigrantes ha entrado en vigencia la ley desde el pasado 1 de julio que permite a los inmigrantes aplicar a licencia de conducir no hay tiempo para más solamente para decirle junto a nuestro equipo Rony Misael Salinas Xavi Guzmán César Pozo un servidor de ustedes Lesman Morazán gracias por su fiel sintonía nos encontramos nos miramos y nos escuchamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde aquí en La Voz del Mirate